Por concepto de parquímetros, la recaudación en la capital potosina registra un promedio diario de 90 mil pesos, cifra que diste de la cantidad ordinaria que rondaba en 140 mil. A lo largo de la contingencia se perdió aproximadamente 70% del ingreso en el rubro y conforme reanudan actividades, la variación ha llegado a 50%. El tesorero, Rodrigo Partilla Díaz, habló al respecto. Pero bueno, todo lo que fue la pandemia fue una disminución muy muy alta, pues bueno, va el repunte en los ingresos, esperamos que ya en la normalidad de lo que termina este mes y empieza julio, regresen la normalidad todos los ingresos. La obtención de recursos a través de los aparatos que regulan el estacionamiento tuvo el declive más pronunciado en marzo. Si nos comparamos con el año pasado, pues estábamos con recepciones de arriba de 3 millones 600, 3 millones 700. El funcionario precisó que ha empezado la operación de nuevas áreas de parquímetros en el Centro Histórico, proyecto que requiere el visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ejemplificó que la instalación de artefactos se daría a la altura del Mercado República y la parte de atrás de la Alameda Juan Sarabia. Solamente polígonos del Centro Histórico, a ser más grande el polígono que tenemos dentro del Centro Histórico, le estamos presentando los polígonos de crecimiento. Los ingresos han registrado una disminución de manera general, con una variación de 3% en el presupuesto. Recordó que se han garantizado facilidades en cuanto al pago de multas y recargos. Seguimos con los estímulos fiscales en el tema de multas y en el no realizar ningún cobro de multas ni recargos hasta que termine oficialmente la pandemia. Y pues bueno, estamos esperando ver cómo se comporta todo este tema de la pandemia para también salir con algunos estímulos fiscales en el tema del predial. Para la recaudación, el descenso más fuerte corresponde a traslado de dominio, con un ajuste a la baja de más de 50% en operaciones inmobiliarias. Es un ingreso muy importante para el ayuntamiento, es nuestro segundo ingreso más importante que tenemos después del predial como ingreso propio. Portilla Díaz puntualizó que el nivel de ingresos por el cobro del impuesto predial se mantiene. Una vez que la contingencia sanitaria comenzó después del periodo fuerte de afluencia de contribuyentes. Sin embargo, reiteró que con la intervención del cuerpo edilicio, se procurará extender el lapso de aplicación de estímulos para la población capitalina. Estamos por proponer al Javildo el tema de las campañas que realizamos en el predial para multas y recargos para los rezagos, la gente que no ha realizado su pago. Y también en todo lo que son multas de tránsito, las partes de comercio, de todas las áreas que recaudan, mantener el tema del estímulo fiscal de la pandemia y también proponer que se continúe esto. Con imágenes de Herrera, Paulino Tríguez, Noticierros Canal 7. Gracias por ver el video.